Una escena que disfruté mucho fue esa de La Borrachera, porque era el coraje que yo tenía de demostrar que yo podía ser el personaje, que se olvidara Sergio de Gonzalo Vega y que yo podía ser el personaje, entonces sin estar bebido, sin haber tomado alcohol ni nada, crear esa impertinencia, esa agresividad que tenía Francisco de Gonzalo Vega con ese arquitecto que estaba en la fiesta, era como muy efervescente para mí hacer esa escena, porque además era la primera escena que hacían en los estudios de Turobosco. Y se recreó realmente la fiesta, Sergio invitó a varias gente importante de la vida real, que tú la veías ahí realmente y pensabas que no eran extras, que eran seres de la vida real, había dos que tres escritos, editores, no me acuerdo quiénes eran, y bueno eso te hacía recrear más la atmósfera, y la escena, esa agresividad terrible de él, y después venía la escena que no la hicimos el mismo día, lógicamente, cuando se van a pintar bardas que van borrachísimos en un coche, que también esa escena fue muy divertida hacerla. Toda la primera parte que es la casa de Jacinto Chontal, es la casa del papá de Luis, Jorge Carrero, ahí donde rompe el vidrio y se corta, y le rita de ella a Casanova, y de ahí ya al hospital, y le está escribiendo su novela. Esa es la casa de Jorge Carrero. Hay una escena, por ejemplo, cuando ella llega a ver lo que él está enloquecido, así totalmente neurótico y rompe libros y todo esto, y se inyecta, se saca sangre de una vena y empieza a echarla en la pared. Entonces, esa escena a mí me costó mucho trabajo, porque yo le propuse a Sergio, dije, yo cuando veo sangre en la pantalla, Sergio, siempre la veo falsa, siempre la veo morada, nunca veo. Digo, ¿qué te parece si yo, pues en la locura, cuando estás joven y no sé, ¿qué te parece si yo me saco realmente sangre en el momento que hace? Ah, perfecto, me dijo él. Entonces, imagínate, aplicarte, sacarte tú mismo a la sangre, y luego empezó, para mí era un poco traumático eso, ¿no? Y luego rompía un cristal, me acuerdo, ya en el delirio total, rompía. Toda esa secuencia también, creo, está filmada siempre, en una secuencia casi toda. Entonces, toda la película fue un poco caótica en ese sentido, ¿no? Porque el tema por sí solo lo era. Esa parte, el primer manicomio, está construido en set, entonces trabajamos en los churubus con el primero. Son esas cuantas escenas, ¿no? Este, luego está el director del manicomio, se llama... La de los electroshocks, que a fin de cuentas se resolvió por medio de recursos, esos, este, podríamos decir, no voy a revelar qué, pero era una especie como cuando recurres a cosas de maquillaje, ¿no? Porque cuando te aplican los electroshocks, te viene una especie de convulsiones, y tiempo después, este, emites mucha espuma, y aparte de eso, este, se te paralizan ciertos miembros, y aparte de eso, defectos. Entonces, pues todo eso se tuvo que recurrir a efectos, ¿no? En una escena muy fuerte, toda la ceremonia, o cómo se lleva a cabo la aplicación de los electroshocks, el doctor ahí es, este, el papá de Gabriel Retes, Ignacio Retes, es el doctor que aplica los electroshocks, pues todo el procedimiento, paso por paso, ¿no? Cómo le sale la baba, o qué le ponen entre los dientes, para que no se rompan la dentadura, ni se muervan a sí mismos, los espasmos que deben tener, cómo se crea el cuerpo, dónde exactamente disponen las, este, las colecciones para las corrientes eléctricas, cuánto dura exactamente. Vivirlo era muy, muy difícil. No, o sea, y sabiendo que tal vez a una persona en la vida real, perdón, le había pasado, ¿no? Entonces, para mí, actualmente, eran escenas dificilísimas, muy difíciles de hacer. Una vez terminada la película, llegó una delegación del Festival de Berlín a verla, a ver películas mexicanas y escoger las que iban a concursar por parte de México, en Berlín, y escogieron oficialmente a Infierno Toto Tremido para concursar, oficialmente, en el concurso oficial del Festival de Berlín, y para lo cual pidieron una copia subtitulada en inglés. y para entonces ya habían visto la película los funcionarios del cine mexicano de Margarita, pues, por tío, para abajo, a Hernández, Hernández, campos, ya lo habían corrido, duró ocho meses en el cargo, y lo había sustituido a algún personaje nefasto del grupo de Margarita, ya me acuerdo quién era. Cuando la vieron, se espantaron, dijeron que era una película comunista y que esa película no se podía exhibir en México ni en ningún lado. Sin embargo, los del Festival de Berlín insistieron que esa es la película que querían para el festival. Entonces, empezaron a dar las gracias al festival con eso de la copia en inglés. Nunca la trabajaron en inglés y nunca la enviaron a mí me llamaba el director entonces de cinematografía, no me acuerdo cómo se llamaba, para decirme que no me atrevía yo a decir nada ni a hacer nada, porque la película estaba congelada, era una película comunista y era una película que yo había hecho a sus espaldas y no sé qué y no sé cuánto. El festival de todos modos iba a haber un seminario en Berlín sobre cine latinoamericano y como yo iba a concursar me había invitado al seminario también. Entonces me hizo buena la invitación al seminario y me mandaron mi boleto y todo. Y me dijeron señor Jovich, su película no puede pasar porque el gobierno mexicano no quiso, pero si quiere trae usted un video, entonces este, eran Betamax, casi no había VHS en México y pues le organizamos unas funciones privadas para que usted enseñe su película, fuera de concurso y fuera de todo, pero si usted quiera. Y bueno, yo fui al seminario, yo participé en él, estuve en Berlín en el 79, no, en el 80, la película es del 79, estuve en Berlín en el 80 y sí, me proporcionaron unas salitas de esas en el mercado para que yo pudiera invitar a mis amigos y gente que estaba interesada en ver la película y ahí había un representante de RTC porque no existía en cine todavía, de RTC que un día me tocó en la noche a mi cuarto, estaba Miguel y Tíñel y está chillando conmigo, estamos ahí platicando, llegó este nefasto señor que no creo cómo se llama y se sentó y me dijo usted acaba de exhibir su película sin permiso del gobierno mexicano, usted ha convertido en un delito y este y y le hemos extendido la mano y usted nos traicionó, entonces este usted va a ser este demandado en México. se lo vengo a decir oficialmente y formalmente de parte de la directora Margarita Pesportillo. Entonces trabajábamos en una empresa, nos habíamos refugiado aquí en México una empresa que se llama Arte y Arte y Difusión que encabezaba Vicente Silva me dice te vamos a cuidar cuando llegues al aeropuerto búscanos rápido y llegué al aeropuerto pues esperando que me arrestaran porque había orden de prevención había orden de prevención y este y efectivamente estaba Vicente y me dice dame deja tu maleta ahí ahorita te la recogen sal corriendo ahí está de camioneta enfrente métete y te te pones abajo corrí ahí y me agaché dentro de la era una combi entonces las combis eran el último grito de los vehículos de trabajo y y se sube Vicente con mi maleta y la suben y vámonos nos perdimos por la ciudad me dice hay orden la presión te andan buscando no puedes ir a tu casa entonces te vamos a esconder aquí en la oficina ahí estuve escondido en la oficina de Vicente dos tres días y en mi propia oficina estaba en mi casa había una patrulla esperando que yo llegara así se las gastaban y bueno se reunieron todos mis cuates prepestadas Miguel Ixchín Gonzalo Martínez y qué hacer entonces Miguel dice y todos ellos decidieron que había que escribirle una carta a Margarita pues por tío y entre todos redactamos una carta diciendo señora usted es escritora usted sabe lo que es cuando uno termina una obra que uno quiere que le vean la película le vean la novela ¿no? el señor Jovic no hizo nada malo invocamos a su gran corazón que usted tiene y cosas de esas porque sabíamos que eso es lo que a ella le le llegaba y este y como artista usted tiene que entender y y no perdonar porque no hizo nada malo pero sí este desistir esa demanda penal que tiene el señor Jovic que usted este ha promovido en su contra y le llegó la carta a Margarita y un día dos días después suena el teléfono estaba yo en mi oficina y era Margarita pues por tío quería hablar conmigo y tomo yo la llamada y escucho su voz yo ya la conocía la conocía inclusive en un viaje que había hecho yo al festival de Moscú donde ella había sido jurado y me había tratado de maravilla y siempre me había sentado a su derecha cosa que yo no quería pero ni modo y me trataba muy bien entonces de repente este eso fue antes que yo decía el infierno y entonces me llama y reconocí su voz estaba llorando que le había llegado mi carta hasta el profundo de su corazón y que entendía lo que yo le decía y que obviamente acababa de dar órdenes de que se desistiera de esa demanda que este que ya no me preocupaba este que de un artista a otra artista ya entendía y bueno leía gracias claro nadie tiene que ir a la cárcel ¿verdad? lo corté lo pita valiente y efectivamente ya no ya desistieron de ese asunto cuando la película se estrenó hubo una manifestación muy grande este para impedir el electrocho me acuerdo el día del estreno en la calle en Reforma y todo esto entonces en ese tiempo estaba doña Margarita López Portillo inmediatamente mandó a retirar la película y la pasaron al Cine Regis y en el Cine Regis duró una semana y la quitaron la película de todos modos tuvo un estreno muy difícil no la querían estrenar concursó para los Javieres como mejor película en aquella época concursar para los Javieres era difícil porque había cientos de películas en producción tuvo un mal trato en la exhibición en ese tiempo se hacía con la Cite se hacían muchas películas que de pronto no te explicabas por qué las hacían porque luego se topaban con censura o se topaban con que no les latía que eran comerciales y las tenían que estrenar y las estrenaban y era como estar en contra de esas películas no había publicidad no había nada pum de pronto en buenas salas si tú quieres pero no no tenían esa difusión que debe tener el cine para que pueda atraer al público yo hice muchísimas que este que logradas otras no otras sí pero que no que no tuvieron la difusión esa que deberían de tener y bueno no sacó premio mejor película no ya no me acuerdo contra qué otra película concursó yo pienso que debió haber sido la mejor película del año porque si era una película impactante en esa época está bien hecha pero si ganó Diana Blacho ganó el Ariel por mejor actriz y Manuel Ojeda por mejor actor yo había obtenido un Ariel por el Apando como revelación y estuve nominado ese año con el Ariel por las dos películas que yo había hecho que fue Fuego en el Mar y que no y el tercero era Valentín Trujillo con Perro Callejero entonces según me decían las personas que estaban en ese tiempo en la academia que estuve a un punto de perder pero yo decía qué vergüenza estar tú mismo compitiendo contigo mismo con dos películas tú tú mismo con dos películas y un tercero que te ganara ese tercero no porque no tuviera calidad lo de Valentín sino que simplemente yo me consideraba en ventaja en cuestión de competencia y me lo dieron por el infierno y bueno finalmente terminó suicidándose mismo yo hace yo creo que ya hace como diez años o más finalmente suicidándose después de muchísimos intentos sucedió lo del cuento de Perro del Lobo ¿verdad? siempre se cortaba la brega y llamaba para que lo venían a salvar y este y esta vez llamó pero nadie llegó ya todo el mundo estaba un poco cansado ya no le creían pues era muy muy de la época la historia la película en sí es una película que ha sido muy criticada también porque pues yo creo que por la misma la misma forma la misma consistencia de la historia no es una historia agradable y al mismo tiempo este todo ese cine que se hizo en esa época fue muy criticado o sea ahora lo vuelves a ver y ahora le concedes ciertas características buenas a las películas pero en ese tiempo ese cine fue terriblemente criticado ¿por qué? porque era un cine que venía a hacer una transición el cine de autor el cine de nuevos figuras no solo de directores él es un cine director venía luchando con un cine totalmente comercial que venía atrás totalmente diferente en temática y en todo un cine de alguna manera violento y de alguna manera valiente y aparte era un cine sin estrellas era un cine con actores que nadie nos conocía que veníamos de teatro unos habían hecho dos, tres películas otros no pero realmente ya no era la estrella de la película ya no era esta cosa comercial del cine 100% comercial yo fui un cineasta que me gusta terminar mis películas con esperanza positivamente no me gustan las películas que te dejan así entonces le dije a Luis yo voy a terminar así te parece me dice lo que quieras tú eres el director Luis era muy respetuoso en ese sentido porque sabía de cine porque había trabajado conmigo tantos años porque era socio en esta empresa entonces sabía que a los directores hay que dejarlos el guionista hace su trabajo pero el director ya luego toma y dice que hace la obra cinematográfica pertenece a una etapa de la historia del cine mexicano a una etapa que ya puede ser un poco leyenda porque han venido ya dos o tres etapas después entonces marca mucho las temáticas la forma quizá algunas personas más más a los mismos realizadores jóvenes le parezcan que son películas que están un poco de modé que están un poco hechas no con todos los los ingredientes que existen ahora ni las temáticas que existen ahora y una cosa muy importante para mí porque fue una etapa donde realmente se trató bien o mal se abarcó el cine social de crítica social de alguna manera como Canoa como El Apando como Las Pukianchis como este y como otras que se hicieron Cascabel Tarahumara que se yo entonces eran es muy importante por eso porque es una leyenda del cine porque es parte de la historia del cine así como si presentan un ciclo de pronto de películas de la época de María Dolores Es un ciclo El Indio Fernández que se yo entonces después vienen las ficharas que también es un ciclo y este también es un ciclo muy importante entonces a mí me parece maravilloso que de alguna manera se vuelvan a exhibir en la televisión o se saquen en DVD o se promuevan de alguna forma porque son son lecturas ya son un poco leyendas son un poco cine de consulta y de apoyo sean buenas o sean malas pero esa es la historia del infierno mucha gente habla de las películas prohibidas que el rojo amanecer que no sé qué esta es una historia que los críticos no conocen lo he contado poco pero que esa es la verdad hacer cine a veces te lleva a la cárcel o te convierte en un criminal ¿verdad? solamente por hacer películas que dicen cosas que no me dicen y yo creo que ahora hay que hacer más películas de esas que no saben que no saben Gracias.